Pues encabezamos un partido, somos un movimiento político, pero al final somos ciudadanos, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Que se está viendo por toda la República Mexicana que los ciudadanos no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, ¿no? No estamos de acuerdo con la dictadura perfecta, no estamos de acuerdo con el control total de las instituciones, ¿no? No estamos de acuerdo con el asalto frontal a la democracia, ¿no? Y por eso estamos alzando la voz, no nada más aquí en Tijuana, ¿no? Aquí en el estado, pues, sé que también están en Mexicali, ¿no? Bien encenada, ¿no? Hasta por ahí en San Quintín, ayer a altas horas de la noche nos preguntaron que sí, que si nos sumábamos y decimos que claro que sí. Y pues ya son, creo que ya van para 50 ciudades en el país y eso es lo más importante, ¿no? Seguramente va a haber voces que traten de menospreciar estos movimientos que algunos digan son atarreados o realmente magnificaron los números que no son esos, como suele llegar a ocurrir. ¿Qué decirles a esas personas que probablemente salen con el ciber? Pues, mira, las opiniones se valen, ¿no? Caben las opiniones de todo. En este momento, mediremos el hipocritismo, ¿verdad? Me daría mucha risa, ayer nos estaban diciendo que había posibilidad de que reprimieran las marchas, de que nos reprimieran en ese asunto. Y dije, no, pues, qué irónico sería, ¿verdad? Que yo creo que el mexicano más machista de la historia, ¿no? Fuera hoy en día a reprimir las marchas. Es una institución que es producto de la lucha revolucionaria de muchas generaciones y no le vamos a permitir porque lo que quiere es continuar en el gobierno. No se lo vamos a permitir. Los mexicanos hoy salimos a la calle a decirle, señor presidente, al INE se le defiende. ¿Qué tanto se puede hacer con ese tipo de movilizaciones hacia los cambios o las intenciones del mismo gobierno? Estas manifestaciones son muy importantes, pero lo que también es fundamental, además de que los hombres y las mujeres salimos de manera libre y democrática a defender a nuestro instituto, es que los diputados federales en el seno del Congreso de la Unión entiendan qué es lo que piensa el pueblo de México. Por eso es importante esta manifestación de apoyo popular totalmente. Mira, llegamos por nuestro propio pie y a lo largo y ancho del país hemos visto otras manifestaciones en otros estados de la República. El presidente Alejandro Moreno Cárdenas fue el primero en salir en la Ciudad de México y todos los presidentes del PRI en el país estamos sumados como soldaditos a esta marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Seguramente habrá voces que desprestigie ese movimiento, que digan que son acarreados. Pues no viste, es el que acaba de pasar ahorita que casi nos echa el carro encima diciendo, viva Andrés Manuel, pero ya escuchamos lo que la gente está diciendo en las marchas de otros estados de la República, nos llevan dos horas de diferencia y ya estamos escuchando, obrador, traidor, obrador, traidor, el INE se defiende. ¿Señora, cuál es lo que se considera que se logre en caso de que se logre la reforma del INE? Estoy segura que no se va a lograr, estoy segura como mexicana, estoy segura que los diputados del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano van a hacer un dique importante, necesita una mayoría calificada y no tiene los votos.